agradeciendo a todas las personas que me contactan a nivel mundial mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia y usted querido amigo querida amiga que está viendo este vídeo es porque necesita un cambio en su vida y desde ya contácteme déjeme que yo cambie su vida para siempre desde el mismo momento en que empecemos a trabajar un amarre de amor un retorno de pareja un rompimiento de pareja cualquier tipo de trabajo que usted esté necesitando para que su pareja regrese con usted para separar una pareja todo lo que usted necesite en mí lo va a encontrar y una vez que usted vea los resultados que yo voy a darle a usted va a querer seguir trabajando conmigo para el resto de su vida recuerde suscribirse a mi canal visitar mis perfiles en todas las redes sociales visitar facebook mis tiendas online mis páginas web empápese de qué estoy haciendo para ustedes que estoy haciendo para todas las personas que me contactan recuerde mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia de que el único límite de su imaginación